¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo a su amigo Andrés del Taller Servicio Yo Reparo y sean ustedes bienvenidos a este proyecto, este Chevrolet Chevy, más adelante les digo el año, pero este veía el carrito, bueno, ¿qué es lo que le vamos a hacer? ¿qué es lo que le sucedió al cliente? empezó a incendiarse y sucedió esto, se quemó por completo de la parte de arriba, ¿ok? ¿qué hay que hacer? hay que conseguirle conectores, líneas, el tanque completo, el vaso, el vaso con el repuesto, el vaso completo de la gasolina, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a bajar tanque, vamos a tener que quitar un tubo de escape, vámonos para allá abajo, ¿qué tal amigos? ya estamos aquí abajo del Chevy, hay que poner unas monas, unas torres de trabajo, el tanque es este, los hinchos que lo sujetan son estos, es uno, y este que se ve aquí dos, este tubo de escape nos molesta, hay que cortarlo y hay que quitarle la unión del otro silenciador que tiene aquí, hay que quitar estos dos, estos dos tornillos, el cople que tiene aquí, podemos sacar el tubo y después vamos a tener que conseguir estas mangueras, esta manguera que puede ser la alimentación o retorno, igual de esta manera, esta que viene aquí, hay que conseguir estas mangueras, esta, esta lámina es un protector para el tanque de plástico que viene acá arriba, y miren aquí vienen las conexiones del tanque, me puedo imaginar, ¿ok? vamos a bajar este tanque, estos son los tornillos, parece que son de 14 milímetros, vamos a quitar estos, pero primero nos vamos al tubo de escape, lo quitamos, y luego ya nos enfocamos al tanque del carro, ¿sale? perdón, está muy de cerca, bueno vamos a salirnos. Buenas tardes, seguimos con la reparación del Chevy 2000, es año 2000, y bueno, miren, ya desmontamos el tanque, lo bajamos, le quitamos la manguera del abastecedor de gas, y las de las respiraciones, la bomba está totalmente quemada, bueno de aquí del conector está quemada, este, esta bomba de aquí adentro si trabaja, si trabaja muy bien, pero bueno, ya esta bomba no la vamos a meter así, ¿por qué? porque corremos riesgo de que vaya a suceder algún chispazo de nuevo, este conector pues ya no sirve, el problema aquí fue que las mangueras de gasolina ya estaban exageradamente dañadas, y fue por eso que empezó a tirar gasolina por aquí, y por X causa o razón se prendió fuego, ¿ok? y se empezó a quemar y se empezó a chicharrar, pero ya tenemos la bomba nueva, y aquí tenemos la bomba nueva, esta es la bomba nueva, aquí tenemos las mangueras, la más perjudicada fue la de retorno, miren, aquí está, está toda derretida, ok, ya la conseguimos, original, aquí está, y también la manguera de alimentación, esta es la buena, ok, no tiene ningún daño, y esta es la viejita, bueno, esta es la que trae el Chevy, y aquí vemos que tiene un agujero, y de este lado también tiene otro agujero, aquí, ahí, y pues ya está toda quemada, ¿verdad? Bueno, estas las vamos a dejar por ahí, vamos a instalar la, vamos a instalar la nueva bomba, con su seguro, ya le sacamos la gasolina al tanque, vamos a instalar mangueras, bomba de gasolina, aquí adentro llevan a seguritos, estos, estos, este, este, y este, entonces entra la bomba, y ahorita les muestro cómo hay que colocar esta bomba, va, vamos a darle, amigasos, ¿qué tal amigos? en esta posición debe de quedar la bomba, por ahí vemos el flotador, bueno, de este lado está el flotador, a ver si entra luz, por aquí está, miren, déjalo, déjame ver si lo puedo alzar, y por ahí, ¿ya vieron? esa es la varillita, entonces de este, de esta forma queda el flotador, ahí quedó bien sujetado, queda firme, con las pestañitas que lleva abajo, ¿ok? hay que buscarle el modo, pero miren, oriéntense, más o menos esta patita queda a las 12, y esta patita queda como a las 2 de la tarde, ¿ok? ya quedó fija, el, todo quedó en orden, y ahora vamos a, vamos a poner, este, este plato, este plato de arriba, que es la tapa de la bomba, esta ranura debe de coincidir con esta, y esta otra más pequeña, debe, debe de coincidir con esta otra, ¿va? bueno, lo instalamos, cerramos, y regresamos amigos, ¿qué tal amigos? ya metimos la bomba, este es el, la parte superior, y el seguro, el seguro debe de llevar, 4 pestañitas, 1, 2, 3, y 4, las 4 deben de estar agarrando la ceja, ¿ok? bueno, ya una vez que terminamos de hacer esto, vamos a meter el arnés, y vamos a conectar las mangueras, antes de subir el tanque, para que no se nos dificulte, estar metiéndolas después, ¿va? bueno, vamos a meter esto, pero, yo quiero repararlo, yo quiero reparar este arnés, porque, tiene, tiene un poco de desgaste las líneas, ¿ok? vamos a cortarlo, vamos a meterle termofil, para que esté bien aislado, de, de cualquier, corto, o cualquier tierra, que se vaya a pasar por ahí, bueno, continuamos amigos, ¿qué tal amigos? miren, ya pusimos el seguro, dijimos que las 4 pestañitas, deberían de estar, bien sujetas, 1, 2, y, 3, 3 y 4, aquí está, 1, 2, 3 y 4, ¿va? ahora, las mangueras que conseguimos, las originales, esta es la de, la que surte, y la que regresa, ¿ok? la que surte, va a ser la que, la que pase por el filtro de gasolina, y la otra va a ser el retorno, ya las tenemos por aquí atrás, ya armamos el arnés, le pusimos termofil, lo encintamos, lo pasamos por aquí, por donde vienen los seguros, y, ya tenemos aquí el conector que va, por abajo, bueno, ¿qué más vamos a hacer? ya vamos a montarlo, vamos a atornillarlo, le vamos a poner sus, sus arandelas, sus abrazaderas, y, con eso terminamos amigos, continuamos, y, por ahí, si, 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 Gracias.